Esto no sucede muy seguido en el mundo de Apple, pero la Mac Mini M4, al menos en el modelo base, es probablemente... no, no probablemente. Es, en términos de valor, definitivamente la mejor Mac que puedes comprar. Quizá la mejor computadora que puedas comprar. No hay nada del lado de Windows que tenga este poder en este tamaño por este precio. Llevo muchos años haciendo reseñas de productos de Apple aquí en el canal y de vez en cuando, de vez en cuando, tienen un home run como este. Está increíble el poder y la versatilidad que ofrece la Mac Mini por el precio. Te puedes gastar ahorita los $600 dólares que cuesta esto y tener más que suficiente computadora para tu trabajo o escuela por los siguientes 5 o 6 años fácil. El brinco a M4 es mucho más significativo de lo que fue de M1 a M2 o M2 a M3, pero fuera del impresionante poder del M4 o M4 Pro, también me encanta el diseño. Está mucho más chica que la Mac Mini anterior. Siento que cabe en todos lados. Es más como una Mini Mac Studio, que de hecho se ven muy cool juntas y me encanta que tiene puertos por la parte de enfrente para cargar tu teclado, conectar algo rápido o conectar unos audífonos. Está bien conveniente no tener que estar yéndote a la parte de atrás para conectar cosas. Y algo que muchos no se dan cuenta es que este diseño se ve súper limpio porque no tiene el puerto de ventilación en la parte de atrás que normalmente tienen las otras Macs. Apple lo escondió en este círculo en la parte de abajo. Por enfrente entra aire frío y por atrás del mismo círculo saca el aire caliente. Es un diseño bastante creativo y diferente. Y de estar utilizando esta computadora y probándola con videojuegos y edición de video y cosas intensas, te puedo decir que casi nunca escuché el abanico. Cuando sí se prende, está demasiado callado como quiera. La otra cosa que no he visto mucha gente mencionar es la bocina. Sí, la Mac Mini tiene una bocina. Siempre ha tenido, de hecho, pero todas las generaciones pasadas de Mac Mini estaban horribles las bocinas. Y ahora mínimo está decente. Se puede escuchar para tener una llamada o ver un video o algo. O sea, ve la diferencia de la generación pasada a esta. La pregunta para mí no es si la Mac Mini M4 es una buena computadora. Porque eso está fácil. Si solo querías el review, aquí está. Aquí se acabó el video. Es una buena computadora por un muy buen precio. Pero a mí me interesa girar la conversación hacia una pregunta mucho más interesante. Y eso es, ¿deberías de comprar una Mac Mini? ¿Es la computadora indicada para ti específicamente? Para contestar eso hay que considerar cinco cosas. Y si puedes contestar estas cinco cosas honestamente, para el final del video tendrás claro si realmente necesitas una Mac Mini nueva M4 o no. Número uno es considerar los periféricos. Obviamente está tan bueno el precio en parte porque no te incluye en pantalla ni teclado. Si quieres la mejor experiencia del ecosistema de Apple, puedes comprar una Studio Display. Es una excelente pantalla. La Mac Mini cabe perfectamente en el stand del Studio Display. Como que parece que fue hecha para eso. Se ve muy cool. Se conecta con un solo cable de Thunderbolt. Y tienes una pantalla grande 5K con un diseño espectacular de aluminio. Y aparte ya tienes buenas bocinas integradas en la pantalla y cámara para videollamadas. Todo lo que necesitas. Pero el Studio Display cuesta $1,500 dólares. Casi tres veces lo que cuesta la Mac Mini. Entonces ya este setup, si compras la Mac Mini y el Studio Display, te está costando como $2,000 y cachito dólares. Con ese dinero te compras una MacBook Pro. Ahora, obviamente no necesitas el Studio Display. Es como la opción Premium y del ecosistema de Apple. Que obviamente está más caro. Hay pantallas mucho más económicas. Puedes conectar la Mac Mini a un monitor que tengas ahí en tu casa. Incluso con una televisión vieja. Esto tiene puerto de HDMI. Lo conectas directamente a cualquier tele con HDMI. Y debería funcionar perfecto. Y puede ser que tengas un teclado por ahí tirado en tu casa USB. Y lo conectas y ya. O hay muchos accesorios económicos en Amazon. Lo que te permite la Mac Mini es armar un sistema basado en tu presupuesto. Es poder armar un sistema mucho más barato de lo que te costaría una MacBook Pro o un Studio Display si tienes el presupuesto limitado. Solo considera los periféricos. Si me preguntas a mí con un presupuesto limitado, no me importa la pantalla ni el teclado, pero sí le gastaría en comprar un trackpad. Si eres de los que usa ratón y te gusta el Magic Mouse o tienes un Logitech por ahí, excelente. Pero si eres como yo, que no puedes vivir sin el trackpad, para mí es la mejor manera de utilizar Mac OS. Y para mí esto es esencial si estoy utilizando una Mac. Y ahora los accesorios, el Magic Trackpad, Magic Mouse y el Magic Keyboard vienen con USB tipo C, que me encanta. Y también con un cable de USB tipo C trenzado en la caja. Entonces este accesorio para mí al menos es el único que es indispensable para la Mac Mini. Pero número dos es considerar el almacenamiento. Está increíble que ya empiezan todas las Macs con 16 GB de RAM. ¡Por fin! Para la mayoría de la gente no vas a necesitar más que eso, pero la Mac Mini desafortunadamente empieza con 256 GB. Siempre hay una cosita que no lo permite ser la computadora perfecta. Siempre hay algo. Puedes hacer funcionar 256 GB, tal vez especialmente si tienes un Google Drive o pagas iCloud para subir tus documentos. Pero si trabajas con archivos más pesados y necesitas más almacenamiento, le puedes pagar a Apple 200 dólares más, que es un tercio de lo que cuesta esto para tener 256 GB más. O creo que es mejor idea usar ese dinero en un disco duro externo de estado sólido. Ya la mayoría son de estado sólido. Hay discos duros de 2 TB e incluso de 4 TB al mismo precio que te cuesta actualizar solamente 256 GB en la Mac Mini. Y normalmente con las MacBooks me gusta más tener memoria interna porque te la estás llevando a todos lados, pero la Mac Mini como se va a sentar en tu escritorio, le conectas un disco duro en la parte de atrás y ni siquiera te das cuenta que está ahí. O existe la versatilidad que puedes comprar el disco duro después si es que te falta almacenamiento. Aquí lo importante a considerar solamente es que si tienes un flujo de trabajo normal, vamos a decir que almacenas documentos y fotos, estás bien con un disco duro USB, o sea 3.1, 3.2, búscalos por ahí en Amazon. Pero si quieres, por ejemplo, editar video directamente desde el disco duro o hacer cosas así pesadas, necesitas o es mejor la experiencia con un disco duro Thunderbolt. Son un poquito más caros, pero le aumenta muchísimo la velocidad. Y de hecho en el M4 Pro ya tiene Thunderbolt 5. Hay muy pocos accesorios ahorita, pero la velocidad está ridícula. ¡Wow! Por si nunca has usado CleanMyMac, yo lo tengo prendido siempre en todas mis Macs y en todo momento. Analiza de manera automática. Esta es una computadora nueva, entonces no va a encontrar mucho, pero todo el mugrero que se queda atorado, RAM atorado, caché, cosas inútiles. Mira, ya encontró 1.1 GB de archivos inútiles. Y otra de las cosas nuevas con CleanMyMac es que te da recomendaciones inteligentes. Por ejemplo, aquí me dice 125 MB de descargas de Safari encontrados. Te avisa. Mucha gente no sabe que tiene demasiado espacio ocupado en descargas. Lo puedes revisar y borrar. Amo CleanMyMac. Pero aparte de esto, tenemos acá arriba en la barra de menú esto que me encanta, que te da mucha información sobre tu Mac. De hecho, detecta ahí que es una Mac Mini. Y ahorita dice que el estado de la Mac está excelente. Tenemos aquí cuánto almacenamiento tenemos. Puedes liberar el almacenamiento. Puedes liberar la memoria RAM. Si es que estás usando mucho RAM. Te dice cómo está la temperatura del CPU, la carga que está utilizando. O sea, ya ni siquiera tienes que entrar a medir tu velocidad. Lo puedo ver aquí directamente. Tenemos ahorita una descarga de 227 MB por segundo. Me encanta tener toda esta información aquí a la mano. Y aparte, obviamente, tener acá la habilidad de poder desinstalar aplicaciones. Esto nuevo de mis estorbos también está buenísimo. CleanMyMac, si aún no lo tienen, vayan a descargarlo. Y ahorita tienen 30% de descuento. Solamente es por unos días. Entonces, aprovechenlo. Les dejo la liga en la descripción. Y gracias a CleanMyMac por patrocinar esta sección del video. Ahora sí, continuamos. Número 3 y probablemente la más importante es considerar si realmente la necesitas. Hay dos tipos de actualizaciones cuando compras una computadora nueva, en mi opinión. O por comodidad o por necesidad. Y ambas son válidas. Quizá tienes una MacBook Air M1 y ya la estás empezando a sentir un poquito lenta para tu trabajo. Quieres la comodidad de tener una computadora en casa poderosa para hacer tu trabajo más rápido e intenso en la casa. Y ya te llevas la MacBook Air M1 cuando te vayas de viaje. No es completamente necesario, pero eso es por comodidad. O quizá tienes una Mac Mini de Intel o la Mac Mini M1 y por comodidad te gustaría actualizar a una más rápida y que hacer tu trabajo en la mitad del tiempo prácticamente. O del otro lado de la moneda por necesidad. Si tienes una Mac de Intel del 2015, conozco mucha gente que todavía tiene muchas máquinas del 2014, 15, 16. Y se te hacen carísimas las Macs nuevas. Estabas esperando una buena oportunidad para brincar a la siguiente generación. Yo creo que esta Mac Mini puede ser la computadora perfecta. También si vas a comprar una Mac Mini por primera vez, creo que es una excelente opción. Hay gente que viene, por ejemplo, de Windows, pero no quieren brincar de lleno a una Mac de $3,000 como la MacBook Pro. Entonces es una buena opción de entrada para probarlo y ver si te gusta o como computadora alterna. Si eres gamer y tienes un teclado y mouse y todo, hasta esto pudiera ser tu computadora para hacer el stream y tu PC para jugar videojuegos. Es lo que me encanta de la Mac Mini. Está a un precio muy atractivo que la puedes utilizar para muchas cosas. Hay Mac Minis que utilizan como servidores. También las utilizan como centros de entretenimiento conectados a televisiones. Identifica para qué la necesitas o para qué la quieres. Porque son diferentes, como dije, comodidad o necesidad. Cada quien con sus presupuestos en mente hace lo que quiere, pero me gusta resaltar eso. Porque muchas veces ves un rediseño nuevo de una computadora y está barata y te emocionas. Y la compras y luego ni siquiera sabes para qué la vas a utilizar. Número 4 es considerar cómo vas a utilizar la computadora. Como dije, si te compras el Studio Display con la Mac Mini está increíble el combo. Pero ya estás en el rango del precio de una MacBook Pro. Incluso si te compras la Mac Mini base con accesorios económicos de Amazon, se acerca ahí al precio de una MacBook Air. Entonces suena bien atractivo tener una Mac Mini y aunque está tan pequeña que incluso la puedes... Cabe en tu mano, ¿verdad? Y la puedes echar en una mochila así rápidamente. Si necesitas una computadora seguido fuera de casa o en viajes, va a ser una lata estar cargando esto y conectarlo a la pantalla. O sea, mejor vete por una MacBook. La Mac Mini es para que se quede en tu casa y en rara vez moverla. Por ejemplo, para el trabajo está ideal. O si es una computadora secundaria, también está ideal. Yo conozco varios amigos míos que tienen una Mac Mini en su casa para trabajar. Y cuando salen de viaje se llevan su iPad o pueden hacer cosas en el iPhone, por ejemplo. Entonces solo considera eso. Si vas a necesitar la computadora fuera de casa, tienes alguna otra forma de cumplir tus tareas. Número 5 es considerar el procesador que necesitas. Siempre digo lo mismo aquí, pero para la mayoría de la gente, si haces documentos, presentaciones, Excel, ves correos, navegas el Internet, editas fotos de repente... Lo que yo llamo trabajo light. No te gastes el dinero en la M4 Pro porque ni siquiera lo vas a aprovechar. Y 16 GB de RAM es más que suficiente. Si tienes un flujo de trabajo más demandante como edición de videos, simulaciones, renders en 3D, ahí sí le puedes sacar el provecho al M4 Pro. Más que nada la diferencia entre el M4 y el M4 Pro son los gráficos. Tiene mucho más poder gráfico. Si planeas gamear también, técnicamente es mejor comprar la M4 Pro. Le puedes sacar más provecho, aunque no hay muchos juegos en las Macs. Vi varias publicaciones mencionando que la Mac Mini cuesta similar a un PlayStation 5 y tiene más poder que un PlayStation 5. Y aunque eso es técnicamente cierto, no hay juegos en la Mac Mini. O sea, todavía hay muy pocos. Han anunciado varios juegos grandes, pero si quieres gamear, cómprate un PlayStation 5. Está mucho mejor la plataforma y hay mucho más videojuegos y ecosistema y jugar en línea y todo eso. Apple ha estado agregando desarrolladores lentamente. Cada vez hay más juegos que están desarrollando específicamente para la Mac o están trayendo juegos de otros lados como Resident Evil o como Assassin's Creed que ya están disponibles para Mac. Está muy chido verlo, pero creo que le falta un par de años para que realmente el gaming sea como factor al momento de comprar una Mac. Para la gente que produce música, esta se me hace la computadora perfecta. Tienes todos los Thunderbolt que necesitas para conectar tu interfase de audio, bocinas, teclados, instrumentos. Está compacta y chiquita para tener un escritorio con tu monitor y bocinas. Me encanta esto para producir música y tiene más que suficiente poder para correr todos los canales que quieras en Logic. Para editar video también está increíble. Diseñadores gráficos, gente que trabaja en Blender o en Maya, esas cosas. O sea, tener una computadora tan compacta y al precio y con este poder, ya lo dije muchas veces, pero está impresionante. Ahora, con todo eso dicho, si llegas a la conclusión de que es buen fit la Mac Mini M4 para ti, estoy 100% seguro que la vas a disfrutar muchísimo. Es una chulada de máquina. Este rediseño, después de 14 años con el mismo diseño de la Mac Mini, por fin lo cambiaron y vaya que valió la pena. Yo la amo y me faltó decir que después de utilizarlo un buen rato, no es problema lo del botón en la parte de abajo. Vi como que varios memes que si Apple lo puso aquí como teoría conspiranoica para tener más publicidad. No sé, no sé por qué pusieron el botón abajo, pero no afecta en absolutamente nada. O sea, literalmente lo levantas así y le picas y ya. Y de todo el tiempo que él estaba utilizando, creo que la ha pagado nada más una sola vez. No es ni consideración. En serio, no es tema en práctica, no afecta en absolutamente nada. Y que no te afecte la decisión de compra que el botón está abajo. No tiene nada que ver. Apple está haciendo cosas increíbles en espacios muy pequeños. Y para la mayoría de personas, tener esta mini computadorcita en tu escritorio es todo lo que necesitas.